¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy la interiorista Liliana Michel y hoy les traigo un tema, la verdad, bien importante en esta época del año. ¿Cómo hacer que tu mesa de Navidad quede perfecta para la cena navideña? De completito este video porque te va a encantar. Bueno, lo primero, aquí hay un chorro de puntos. Lo primero que tienes que, yo creo que seguir el patrón, tu guía, cómo tienes que hacer las cosas, es tu estilo de decoración. Eso tiene que ser el tuyo, tu estilo, el que grite tu personalidad. Si eres contemporánea, si eres rústica, si eres minimalista, si a ti te gustan esos estilos, respeta tu mesa, va a quedar muy bonita, va a quedar perfecta. Y con eso es el primer punto para comenzar este video. El siguiente punto que es súper importante para tu mesa de Navidad. Una, si tú tienes la oportunidad de tener un comedor formal y un antecomedor, pues qué padre, porque la verdad le puedes echar más ganas, puedes hacer una mesa mucho más elaborada, que tenga mucho más detalle, porque te puede llevar días ponerla. Si tu mesa y desayunas, comes y cenas, pues no te puedes entretener tanto. Esto tiene que ser a lo mejor el día de Navidad o un día antes y van a comer todos en la cocina o parados o como sea, que se van a sacrificar un poquito para poner la mesa. Si puedes, si lo puedes hacer, si te puedes dedicar. Es importante que veas eso, porque el día de Navidad no quieres estar agotada. ¿A qué me refiero? De que, sobre todo el adorno del centro de la mesa, tú puedes hacer mucho más elaborado y se puede quedar ahí. ¿Qué es esto? Puedes poner un centro de mesa importante. Yo en mi casa, cada quien, ¿no? Pero en mi casa pongo el Niño Dios como centro de la mesa de Navidad. Me encanta. O en una esfera de cristal, o en una copa, y que caen luces alrededor de él, y ramitas navideñas al lado, y foquitos, y lleno de velas. ¿Puedes hacer eso? Sí. Si es el merodía, también lo puedes hacer, pero más escueto. Pero tú define tu centro. ¿Qué es lo que creo yo que siempre debe de ver en una mesa de Navidad? Velas. Las velas van a coger el espacio, se van a ver preciosas. Las velas son perfectas. Puedes poner en el centro una guirnalda verde y con foquitos blancos y velas. No tienes que ser muy elaborado. Lo puedes hacer muy sencillo y queda hermoso. Por ejemplo, en esta mesa que les voy a enseñar hoy, la hice todavía más sencilla. Es para una mesa que puedes poner y quitar el mismo día en un ratito. Puedes poner los mismos jarrones que tú usas del día a día. Los llenas ahora con ramita verde de pino. Y les pones nochebuenas de una manera muy sencilla y queda hermoso. Y en el centro de tu mesa hay velas de Navidad. Preciosas. Preciosas. Compras unos candelabros sencillos. Y si ya los tienes, qué padre. De diferentes estilos, tamaños. Pueden ser hasta diferentes colores. Depende de tu estilo de decoración. Y llenas de velas. Pueden ser velas delgadas, gruesas, combinadas. Ahorita, incluso este año, llegaron unas velas oversize. De tamaños muy largos. Muy, muy largos. Y se ven muy bonitas. Entonces, fíjate muy bien. Ahora, el color de la vela importa, ¿eh? Porque si toda tu Navidad es cálida y pones una vela blanca, blanca, no se ve bonita. La vela tiene que ser de color más vainilla. No vainilla amarilla. Fíjense muy bien que sea un blanco cálido porque si no pasa como con las luces, se ve feo. Entonces, no tienen que ser demasiadas, ¿eh? O sea, puedes llenar de velas de diferentes formas y también las puedes guardar. Las velas sirven mucho. Muchísimo. Y casi todo el año. O sea, no son exclusivas de Navidad. Son exclusivas de Navidad por los adornos que pones diferentes. Pero, de verdad, es un material que puedes usar muy bonito, muy acogedor. Se ve padrísimo. Y las puedes seguir usando para otros eventos. Ojo con un detalle. ¿De qué es tu mesa? De vidrio, de madera, de mármol, de una piedra. ¿De qué es tu mesa? Porque eso tiene que ver con el siguiente punto, que es muy importante. Dices, bueno, mi mesa es de madera y no voy a poner mantel. Pues aguas. Porque puede pasar un accidente. Y con los adornos y todo que tú le metas a la mesa y se cae una jarra de agua. La madera se hincha. Tienes que levantar todo y secarla. Ah, sí o sí. Pero hay una solución. Buenísimo. Es un tip que, si me ven otros videos, lo he dado mil veces. Pero, de verdad, este es un tip de mamá. Que yo lo aprendí con la vida y, la verdad, ha valido oro. Y yo no conozco a alguien que no me diga lo mismo. Pon primero en tu mesa de madera un mantel de hule. Feo. No importa el que quieras. Que sea de hule. Un plástico. Lo pones. Y luego pones tu mantel precioso. Y luego todos los adornos que quieras. Porque, ¿qué pasa? Si hay un accidente, nadie se va a parar. Vas a sacar el agua y todo va a estar bien. Y la cena sigue. Porque si no, la cena se acabó. Todos se pararon. Ya no estoy igual. Lo que estábamos platicando ya se agotó. Ya ni me acuerdo. Entonces, esos detalles, tú luchaste tanto por ese momento que no te lo arruine un accidente. El mantel es muy importante. Si tú meces de vidrio, de piedra, lo que sea, no requieres mantel. Pueden ser individuales. Pueden ser detalles muy bonitos. Ahora, también me preguntan, ¿tengo mantel y puedo poner individuales? Claro, puedes poner individuales. Lo que creo que siempre, sí o sí, tiene que haber en tu mesa de Navidad. Y este sí se puede considerar como otro punto. Pero es importante que haya bajo plato. El bajo plato, creo yo, que en una mesa de Navidad es indispensable. No nomás es vistoso. No nomás te da el tono de color. Te puede dar el tono de color, la elegancia, la frescura, el diseño en una mesa. Todo eso te lo da. También sirve. Es muy, muy práctico. Tú estás cambiando los platos y siempre está vestida tu mesa. Si pasa un accidente con un plato, pues ahí está el otro. O sea, de verdad, es bueno, es bonito, es importante el bajo plato. El bajo plato es muy bonito. Hay de cristal, hay de todos los diseños sabidos y por haber. Entonces, si tú ya elegiste tu diseño de decoración, el bajo plato es otro punto. Hay que escogerlo bien. La vajilla. La vajilla de Navidad. Ah, bueno, yo soy amante de las vajillas de Navidad. Me fascina. Bueno, no tengo vajilla de Navidad. No importa. Nada, no importa. Puedes revolver. Miren, mi tip más bueno aquí en la mesa de Navidad. Si tú tienes una vajilla blanca, nunca te deshagas de ella. Si se te rompe, puedes combinar vajillas blancas. No importa. Las vajillas blancas son lo máximo. Si quiero hacerla más navideña, puedes nomás comprar el plato chiquito rojo o un plato de acento. La vajilla no es algo que te deba de preocupar demasiado, de verdad. Tu vajilla, la que tengas, te va a servir. Hay que, incluso el estilo, y sin interrumpir tu estilo, el estilo que tú tengas de decoración en tu casa, con la vajilla que tengas, tienes que idear la manera de que quede bien. Lo que no quiero es que te agobie, no tener la vajilla perfecta. Todas son muy buenas opciones. Puedes combinarlas, puedes jugar. No es como antes que todo tenía que ser rígidamente perfecto. No. Incluso ahorita, si fuera así, pues no está padre. Es bien divertido. Te tienes que divertir, emocionar, y crear. Usa tu imaginación. Ve fotos en Pinterest, en Instagram, donde necesites nutrirte, ver videos de YouTube como este. Compártelos y darle like. Todo eso es importante. Pero de verdad, no se preocupen, no se agobien, porque no tienen la vajilla ideal, o las cosas, o todo se puede combinar. Puedes relajarte en ese tema. Usa mucho tu imaginación, y te va a salir perfecto. Aroma navideño. Bueno, claro que pues, hay aromatizantes, hay velas, no sé, hay muchos aromas típicos de Navidad. Pero también les voy a dar un tip muy bueno. Un tip para el aroma de Navidad, bien, bien común. Les voy a decir una cosa. Estamos en la tienda, y se pueden oír ruidos un poquito, porque hay gente pasando. Pero no se preocupen, es normal. Así que no se me distraigan. Aquí sigo con ustedes. Pero miren, un tip buenísimo, del aroma de Navidad. De verdad, yo se los recomiendo mucho. Si tienes una mesa, que puede quedar el adorno, justo en el centro, es comprar ramas de pino natural. Duran muchísimo, se ven preciosas, pero el aroma que da en tu casa, es totalmente navideño. Y de verdad, de verdad, que se los recomiendo. Es un tip muy bonito. Le puedes poner foquitos, esferas, velas, y se ve muy original en tu mesa de Navidad. Y huele, hace un aroma que te acoge al entrar. Entonces, definitivamente, el aroma de Navidad, sí cuídalo en tu hogar. Fíjate en tu ambientación. ¿Qué está al lado de tu mesa? ¿Qué es lo que se ve cerca? Si puedes que se vea un ayunado del árbol de Navidad, algo cerca, ambienta todo tu espacio. Eso ayuda, y no necesitas tantos elementos en la mesa. Cuando tú estás armonizando todo el área. La mesa auxiliar o la bufetera. Si tú no tienes siempre una bufetera a un lado de tu comedor, es raro que quepa. Y tienes un pasillo donde poner una mesa auxiliar con un mantel bonito y acomodarlo muy padre. ¿Esto por qué lo digo? Porque ahí es ideal poner la cena de Navidad. Y que cada quien se sirva. Y tú no tengas que pararte a servirle a nadie. Que cada quien se sirva como cada quien quiera y repita el plato como quieran. Es importante este punto porque acuérdense que todo lo que hagas en tu casa vas a vivir el momento. Estás creando un momento con las personas que tú quieres. Y es muy padre tener tu mesa bufetera. Porque, de verdad, aparte de que te quita mucho estrés, todos van a estar bien contentos y no recae en ti. Porque si no, tú vas a dejar de vivir esos momentos por andarte parando y sirviéndole a todo el mundo. Entonces, bebidas, postres, mesa, todo mundo que se pueda parar a servirse como cada quien necesite. Entonces, es importante que lo lleves a cabo. Ve un rincón, un pedacito donde tú puedas poner todo lo que necesitas para que tú no estés como loca en la Navidad. es un tip y es muy bueno. Y cada quien, vea, la Navidad, ¿qué es? Es la verdad, crear momentos y llenarlos de amor y para eso se necesitan detalles, detalles personales dedicados especialmente a las personas que te importan. ¿Qué es esto? En la mesa de Navidad también los puedes tener. Cada lugar puede tener el nombre, cada lugar puede tener una nota, algo y eso hace que personalice ese espacio. Y de verdad, es un detalle que se me hace lleno de cariño, lleno de personalidad y realmente hace que vivas otro momento porque ya que te sientas en la mesa y lees que alguien, la persona que te quiere, hizo eso por ti, ya hasta te sientas de buenas. O sea, todos esos detalles crean momentos y este momento es muy especial. Las copas es bien importante. Hay un tip que mucha gente no sabe y que es bueno que sepan. generalmente en la Navidad muchas veces tienes copas rojas o verdes o cuando en algún momento de tu vida tienes alguna copa de color. Todas las copas de color, todas sin excepción, son donde va el agua. La copa de vino, también sin excepción, tiene que ser transparente porque el vino se tiene que ver y la de champaña es la delgadita alta. ¿Cómo se pone? Se hace un triángulo. La copa más alta no tiene que ser la de champaña, generalmente así es, pero no tiene que ser. La copa más alta es un triángulo, va atrás. La que sigue va del lado izquierdo y más adelante va la más chaparrita. Entonces, es un triángulo y a la hora de hacer, y siempre van del lado derecho, del plato. Es importante que sepas a la hora de crear tu mesa de Navidad estos puntos. Los cubiertos es muy importante saber poner los cubiertos. Siempre, si son muchos, depende de lo que vas a dar de cenar. Acuérdense que van, tú los usas de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué es esto? Tú del lado derecho de tu plato vas a poner primero cuchillo con los dientes hacia el plato, después la cuchara grande que es la de la sopa y después la cuchara de postre. Si no te cabe del lado derecho, la cuchara de postre puede ir al frente del plato. Y del lado izquierdo va a tu tenedor. Entonces, es importante estos tips para que sepas muy bien cómo poner tus cubiertos. Si hay ensalada y tienes un tenedor más chico, va del lado izquierdo antes del del plato principal. Entonces, son cosas que son tips y son cosas muy prácticas que tienes que saber para que tu mesa de Navidad sea glamorosa, espectacular y lo más importante, que logres vivir ese momento que vas a crear con las personas que más quieres esta Navidad. Díganme si les gustó, si les sirvió, si creen que me faltó algo, platíquenme. Díganme en la cajita de comentarios. Hasta la próxima. Bye.